¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Disley, presenta y sean bienvenidos al desafío Busca en donde se encuentra la lupa en la pantalla de carga del mapa del tesoro ¿Te quieres ganar pavos gratis? Rifas todos los días en el canal de mi amigo MrGamingTech Muchachos, sigan estos re sencillos pasos Paso número 1, suscríbete a mi canal en este mismo momento Paso número 2 y de hecho el más importante Suscríbete al canal de mi amigo MrGamingTech Y paso número 3, dale un like y deja un comentario en el último de sus videos Diciendo, vengo de parte de Disleyer Redesenta Él hace rifas de pavos, de juegos y hasta consolas Así que muchachos, recuerden suscribirse a mi canal Suscribirse al canal de mi amigo MrGamingTech Y dejarle un comentario en su último video Que digan, vengo de parte de Disleyer Redesenta Como los dioses Así que vámonos a checar la pantalla de carga Justamente del mapa del tesoro Aquí la estamos viendo, la verdad es que es una de las mejores pantallas de carga Sin duda alguna Y bueno, ahí tenemos lo que es la lupa Y evidentemente está en una especie de árboles Y hay una estatua por ahí Sin embargo muchachos, no hay que preocuparse Porque tenemos la localización exacta Como carajos debe de ser El sector en donde tenemos que ir es el sector C8 Esto está extremadamente cercano a lo que es pico polar De hecho es muy sencillo ubicarlo Es muy sencillo este desafío Una vez que obviamente sabemos la ubicación exacta Conforme vamos cayendo De hecho vamos viendo Pues lo que es estos árboles Que están rodeando a la estatua principal De lo que parece ser el cuervo En versión de hielo Y bueno, de hecho inclusive Hay algunos cofres por ahí Para que estén muy al pendiente Si hay gente que va cayendo Pues les recomendaría tal vez agarrar primero el cofre Y después agarrar lo que es la estrella oculta Y justamente aquí les estoy mostrando En donde aparecerá esta estrella oculta Recordemos, esto es un desafío De la semana número 3 Temporada 8 de Fortnite Battle Royale Como los dioses muchachos Aquí les estoy marcando Y bueno, justamente en toda esta estructura Es en donde aparecerá la estrella oculta Que de hecho me agrada Porque esto es conocido como el mapa del tesoro Y Epic Games ya había tardado un poquito En poner lo que es el mapa del tesoro Justamente en algún desafío Ya había tardado algunas semanas Que no nos daban mapas del tesoro Y bueno, en esta ocasión Lo hicieron de una manera bastante original Porque lo hicieron a través De la pantalla de carga Que nuevamente estamos viendo justo por aquí Y evidentemente es la zona En donde estamos El sector es el C8 muchachos No hay pierde Es un desafío bastante sencillo Cuando conocemos la ubicación exacta Que les estoy mostrando en estos momentos Muchachos En este momento Dejen su like Y suscríbanse Asimismo les recuerdo Que ya está la opción en Fortnite De apoyar a un creador Es muy sencillo Tenemos que entrar a la tienda de objetos Y seleccionar la opción De apoyar a un creador Allí escribiremos X Dislay 360 X Todo junto Como está apareciendo Damos en aplicar Y de esta manera Ya me estarán apoyando En Fortnite Battle Royale Así que quiero que en este momento Se suscriban al canal Si aún No están suscritos Compartan este video Con sus amigos Para que puedan hacer este desafío Bastante fácil Y rápido Recuerden seguirme En las redes sociales Me encuentran Como Soy Dislay Resenta Prácticamente En todos lados Facebook Twitter Instagram Asimismo les recuerdo Justo ya está subido En el canal La guía completa De desafíos De esta semana Así como La estrella oculta De esta semana Así que vayan Chéquennos Se los dejo El link en la descripción También las pantallas finales Están apareciendo En estos momentos Soy Dislay Resenta Dejen su like Dejen un comentario Y nos vemos Hasta la próxima Gracias